Bueno, empezamos quitando el de la derecha, que mira como lo tengo. Esto está ya guarrete, y aquí tenemos los recambios. Y este corresponde a este que hay aquí, al primero, que es este que tenemos aquí. Así que ahora lo quitamos, lo limpiamos, esto lo vaciamos, lo limpiamos bien por dentro y lo cambiamos. En este orden, mirando las letras de frente, 1, 2 y 3, he sacado 1, 2 y 3. Y vemos que aquí tenemos a la derecha el que sería este. En el centro tenemos el azul, que sería este. Y luego en la izquierda tenemos este blanco gordo, que sería el que aquí va en medio. Hemos sacado ese y ahora vamos a poner este de aquí. Y lo metemos aquí, que esto ya lo hemos limpiado. Lo metemos así, tal cual. Que encaje ahí dentro. Y ya está, y ahora después lo enroscaremos. Este ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a poner este. Lo hemos sacado, lo hemos limpiado, la goma tiene que ir en la parte de arriba. Y este, como hemos dicho, mirando de frente, este iría a la derecha. Este es del centro, que es este de aquí. La goma va para arriba y la parte de abajo sería esta que estamos viendo aquí. Esto lo tenemos colocado. Ahora vamos a poner el tercero. El de la izquierda. Mirando la letra de frente en la que al lado. Lo sacamos, lo limpiamos y metemos el reemplazo que debe ser este que hay aquí. Ya que tenemos el de la izquierda limpio, le quitamos su plástico y lo metemos. Este es igual la parte de abajo como la parte de arriba. O sea que no hay ningún problema. Esto sí es importante que os fijéis en este, que la goma va para arriba. Y ese pues imagino que dará lo mismo. Y este pues igual. Junta de goma aquí, junta de goma aquí. Yo lo voy a poner así porque la pegatina está para este lado, pero vaya, yo creo que da igual. Ya tenemos los tres puestos, bien orientados. En la parte de dentro, el cilindro tiene aquí encajado bien para que entre dentro de lo que sería el macho. Lo voy a apretar los tres. Y ahora vamos a quitar este de aquí. He sacado esto de aquí, que esto va encajado aquí, con este anclaje. Y ahora voy a coger, voy a quitar esta torca de aquí. Este de aquí lo dejo libre. Sacó ese tubo y ahora ya cojo y quito la pieza hasta de aquí. Esto con nuestro anillado lo metemos aquí y tiramos para afuera. Y sacamos este. ¿Vale? Y ahora cogemos y metemos el otro, pues, tal y como viene, así. La junta va adentro y la otra va afuera. Bueno, ya le hemos puesto su tuerca, apretada. Y ahora ponemos esto de aquí otra vez. Lo apretamos fuerte y ya está. Esto ya lo tenemos hecho. Pues ya está. Una vez que eso, lo enganchamos otra vez aquí. Hemos apretado esto bien fuerte. Tampoco te pasa que te lo cargas. Y ahora vamos a quitar, por ejemplo, el amarillo y el blanco. Quitamos este de aquí, que es el que sale por el lado. Y después quitaremos este. Este es el que sale por el lateral. Y este de aquí es el que sale por el otro lado. Una vez que lo tenemos libre de aquí, nos fijamos que la flechita nos marca que viene en esta dirección. ¿Lo veis? Según tenemos la letra aquí, la parte frontal, flechita a la izquierda. Para allá. Para cuando colocamos el otro. Y aflojamos esta tuerca que hay aquí. Y ya podemos sacar el filtro este. Nos encajamos de aquí, que sale fácil. Del anclaje este que lleva aquí. Tal y como va el de arriba. Cogemos y... Enganchamos luego en la misma dirección, ¿veis? En la misma dirección. Como he dicho, la flecha para allá, para acá. ¿Vale? Y ya le quitamos esto, lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Hay que sacar estas dos pestañas que hay aquí. Y lo ponemos que esté igual. Para la pieza nueva hay que ponerle un poco de cañamo. Aquí en la parte negra esta, no está la junta negra cónica, hay que ponerle un poco de cañamo. Como en la dirección esta, ¿lo veis? El cañamo se lía de derecha a izquierda. Es que no... Me faltan manos y no lo diría. O sea... Tal y como se ve así, hay que liar así, para este lado. Para este lado. Para que al apretar vaya en contradirección. Que no se una arruga y se nos lia todo el cañamo. ¿Vale? Entonces lo liamos para allá, así. En esta de la junta de goma. Y aquí también. Aquí también le pondremos cañamo. En esa dirección, así. Bueno, fíjate que ya hemos roscado esto. Lo he roscado fuerte. Este lo he dejado mirando para este lado y este lo he dejado mirando para este. Con idea de que al colocarlo aquí, que es donde va, que me coincida este. Perdón, que me coincida este que tengo aquí suelto. Aquí arriba. Y el otro me coincida aquí abajo. ¿Vale? Y ahora vamos a atacarle al amarillo. Que es el último que nos queda. El amarillo, fijaros, que pone aquí Flow. Flow. Y la flecha está para acá. ¿Vale? Si os fijáis, en este caso. Este, por ejemplo. Y va para allá. Filtro de carbón. Y aquí te pone el Flow. Que lo he visto ya antes. ¿Ves? Flow. ¿Lo veis? Flow ya te indica la flecha. Que va para la izquierda. Mirando el aparato de la frente. Para la izquierda, ¿no? Y luego, el de abajo, si os fijáis, va la flecha para la derecha. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Lo veis? Iría así, a la derecha. ¿Veis? Y el Flow, no tenemos el Flow. Ahora no lo veo. Bueno, ahora después lo miraremos. Y colocaremos este ahora. Fijaros en detalles. Por ejemplo, que aquí la pestaña esta, del reborde del cilindro este, va a la izquierda. Y aquí también va a la izquierda. ¿Lo veis? Que es lo que te indica que la flecha va para allá. Que va para la derecha. Bueno, pues esto, primero he roscado esa. Y después he roscado esta. Y ahora ya voy y engancho esta con la otra. Con la de aquí arriba. ¿Veis? Ahí. Y ya lo tengo terminado. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Hemos apretado las tueras que hasta se apretan con la mano, ¿eh? Fijaros que tiene su caña muy opuesto. Esta de aquí, como hemos dicho antes, el que viene por aquí, que se mete abajo. ¿Lo veis? La que sale de frente, que es esta de aquí larga, es la que se viene a grifo del calderín. Que lo tengo parado, por cierto. Creo. Sí, ahora está abierto, ahora está abierto. Lo tenía cerrado. Pero bueno, ahora está abierto. ¿Lo veis? Vale. Esta llave es la llave de Flux. Esta llave cada tres meses o así, o cada dos meses, coge y que abrirla. Se abre en esta dirección. Está abierta. Y si la ponemos así, cruzada, está cerrada, ¿no? Se abre durante un minuto, se abre y se limpia. Se abre el grifo y se limpia. Esto es para limpiar, para purificar un poco los filtros, ¿no? Cada tres meses. Yo la verdad es que no lo hago nunca porque se me olvida. Pero bueno, dicen que... Dice el fabricante que esto cada, ya digo, cada mes o así, o cada dos meses, o tres meses, no me acuerdo bien. Había que abrirla, dejarla un minuto corriendo el agua y cerrarla. Esta de aquí. Y esta tiene que estar abierta porque esta es la del calderín. ¿Lo veis? Las llaves abiertas siempre son en la dirección del tubo, ¿veis? El tubo entra por aquí y la llave es así. Y así, cruzada, sería cerrada. Y ahora la puedo abrir porque ya he terminado de instalar todo esto. También tengo que decir que previamente, antes de coger y hacer todo esto, esto lo he vaciado, ¿eh? Y he cortado el agua. Esto está vacío. Y ahora yo lo llenaré un par de veces y lo vaciaré. Para que se vaya limpiando un poco esto. Bueno, una vez que lo tenemos ya todo colocado, decir que el filtro que va aquí de atrás, que ahora no se ve, el que vaya atrás, lleva una junta de goma redonda que tiene que ir puesta por fuera. Y yo no me había dado cuenta y al colocarlo se me salía el agua. Así es que, tened eso en cuenta, ¿eh? A tened eso en cuenta. He tenido un rato abierto la llave de flux. Así. Para que se vaya limpiando un poco esto. Lo he tenido abierto como 10 minutos o 15 minutos. Después he abierto la llave de flux. Perdón, la he cerrado, ¿no? Como veis que está cruzada, está cerrada. ¿Lo veis? ¿Vale? Y el agua, pues, conforme entrar, me salía por aquí arriba. Y ahora ya, después de un ratito de esas dos cosas, con la llave de flux está cerrada, que es como tiene que estar normalmente, ya he abierto el depósito, ¿no? ¿Vale? En línea con el tubo del agua. Y ya vamos llenando el depósito. Y ya vamos viendo... A ver esto cómo va. Ahora cuando se llene el depósito, vaciaré un depósito, vaciaré otro, y ya el tercero, ya imagino que esto estará bien. Así ya para ver, ¿no? Hay gente que le echa lejía aquí y aquí. Y aquí yo no lo he hecho, pero bueno, también se puede hacer. Agua con lejía. Agua rebaja con lejía. O sea, lejía pura, ¿no? Sino mezclada con agua, ¿no? Le echa agua con lejía ahí, ahí, ahí. Y luego la mezcla. Porque meterle aquí dentro es un poco difícil. Tendrías que meterla a través de aquí. Echándolo ahí y de que de aquí vaya aquí. Yo eso no lo he hecho. También se puede hacer. Pero ya digo, lejía rebaja con agua. No. 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 Gracias por ver el video.